Música Vengo a cantarte este porro, la cita de Maguá Música Porque en tu seno hay recuerdos que jamás se han de borrar Música Fuiste la cuna adorada de ese gran veinte de enero Música Y hoy eres el escenario del vestido al sabanero Música La cita de Maguá coge de nuestro folclor Hoy como buen sabanero yo te canto con amor Música Julio Alejandro Hernández Primo mío Música Delante de tu seno el sabanero A un tinto de mi morinero Música 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 El cincelejo de antaño también presenció de pie Música Cuando en su ruedo bailaba la cumbia por la verte Música A tus fiestas patronales mediante todas las regiones Música Música A divertirse con bandas con pitos y acordeones Música 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 ¡Gracias!